Hoy os explicaremos cómo funcionamos para vender los derechos cinematográficos de una obra de nuestros autores. Todo el mundo es su ilusión, todo el mundo ve que su novela puede ir y puede ser adaptada a un audiovisual. Y bueno, quizás es verdad, porque al final después hay unos guionistas que guionizan y se puede todo cambiar, ser flexible y se puede llevar a la pantalla. Pero no es tan fácil, no es tan fácil, chicos. El problema es que ahora han venido las plataformas y las grandes plataformas necesitan mucho contenido. ¿Cuál es la virtud de esto? Que antes éramos el hermano pobre en las novelas de las productoras y ahora somos una fuente de inspiración. Entonces, al ser una fuente de inspiración, estas plataformas nos han abierto mucho el mercado. Nos lo han abierto tanto que, en mi caso, estamos trabajando con un coagente de cine. Un coagente de cine es importante porque sabe las tendencias que buscan las productoras, que cambian mucho más fácilmente que las del mundo editorial. Por lo tanto, punto número uno, importante estar al día. Y él está al día y entonces nos dice, ¿qué libros tienes de tendencia cómica, de terror? Ahora viene para jóvenes. A partir de ahí, de todas las novedades que vamos sacando, nosotros les presentamos nuestro catálogo y nos dicen, esto ahora tendencia histórica no porque es muy caro de producir y quieren cosas mucho más baratas. Bueno, pues las históricas no y pasan las cosas más juveniles, contemporáneas, con pocos planos. El otro día también nos contaba el coagente, por ejemplo, que una historia que nosotros la vemos clarísima, que es, por ejemplo, Neco Café, que lo hemos vendido a 20 países, nos dijo que uno de los problemas que le encantaba a la historia, y la historia es fácil porque es un café de gatos, o sea, muy fácil con localizaciones en Barcelona, fácil de filmar, pero hay animales, siete gatos, y los siete gatos han de ir para aquí y para allá. Pues cuando hay animales es más difícil y, por lo tanto, esto es un hándicap. Parece mentira, pero es verdad. Y entonces, o sea, habéis de también entender la realidad de las productoras y los hándicaps que pueden tener, aunque nosotros lo veamos muy fácil. Y, por lo tanto, un coagente de cine experimentado, que tiene contacto con todas las productoras y las plataformas, sabe muy bien cómo negociar con estas plataformas para que no te tomen el pelo, porque esas plataformas, que si un pase, que si dos, que si no sé cuántas suscripciones, ojo, no es fácil negociar este tipo de contrato. Por lo tanto, un coagente te lo negocia muy bien, sabe perfectamente qué puntos son imprescindibles para que no nos tomen el pelo y, aparte, lo más importante, las tendencias. Como el mercado es pendular, ahora, pues, buscan cosas cómicas, buscan libros para todos, hay libros, perdón, libros que se adapten al cine para toda la familia, que no es fácil de encontrar esto, y, bueno, cosas para jóvenes adultos que puedan funcionar. Por lo tanto, un coagente, para mí, ahora es básico, porque es quien tiene el contacto con las personas más influyentes en el cine. Sabemos que las películas y el cine están en un momento delicado, por lo tanto, les tenemos que ayudar con estos contenidos y ser flexibles para que pueda haber más cine. Y las series, que son como churros, también queremos ayudarles a que puedan tener buen contenido y sean series de estas top, como cuando empezaron, pues, La Casa de Papel, muchísimas que han tenido un éxito tremendo, pero que Netflix quizá ha ido de baja, porque realmente han pedido, la gente consume tanto, 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 que al final no tienen tanto contenido para poner en pantalla. Por lo tanto, los libros son una gran fuente de inspiración para ellos, y tener un coagente que los filtre, pues siempre yo creo que alguien que está en la agencia puede tener su momento, pero tiene que ser paciente y esperar cuando le toque. Y esto quizá no todo el mundo lo entienda, pero es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!